¡Homer! 3x2 en alimentación, 3x2 en droguería, 3x2 en lácteo, 3x2 en menaje, 3x2 en moda, 3x2 en fresco, 3x2 en bebida Súbete al carro del ahorro de hipermercados Eroski y disfruta del 3x2 en cientos de productos Hipermercados Eroski, para los que saben comprar ¿A qué estabas esperando? Ya está aquí la nueva quincena en las tiendas Jesús Clemos de la que todo el mundo está hablando 20% de descuento cazadoras y americanas en prendas seleccionadas en tienda hombre Y 20% de descuento cazadoras de primavera en tienda mujer Tiendas Jesús Clemos, en Tudela Pitoni Sanayara, ¿con quién hablo? Hola, soy Antonio, quiero contactar con el espíritu del Mundial, como Iker Casillas ¿Cómo? ¿Qué dice? No lo entiendo Si quieres sentir el espíritu del Mundial, mejor súbete a la serie especial Go Brasil de Hyundai Con hasta 5.000 euros de equipamiento gratis Hyundai Hyundai Auto 6 Tudela, tu concesionario oficial Hyundai para Tudela y La Ribera Carretera Zaragoza, kilómetro 98, Pontellas Es Radio, en el 96.0 de la FM